Vamos cerrando la jornada de trabajo de este miércoles y con ella la llegada del segundo y último panorama de noticias del equipo de ULAM TV. Santiago Cafiero presenta su tercer informe de gestión en el Congreso. El jefe de gabinete declaró ante el Senado que es central avanzar en el diálogo democrático entre los distintos poderes para lograr una agenda de desarrollo que todavía está inconclusa en el país. Además, se cuestionó el modelo de especulación financiera impulsado por el gobierno anterior y reconoció que el país atraviesa una doble crisis. Salvarezza se mostró optimista sobre el avance de medicamentos contra el coronavirus. El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación calificó de positivos los resultados arrojados por los estudios con Ivermectina y suero equino hiperinmune. En este sentido, Salvarezza explicó que la droga probó una reducción muy importante de la carga viral tras su administración y que el suero se encuentra en etapa de producción para que esté disponible inmediatamente. Se establecerá un índice de riesgo epidemiológico para la vuelta a clases. El ministro de Educación, Nicolás Trota, señaló que hubo consenso entre las autoridades educativas para establecer un indicador objetivo que marque el retorno a las actividades escolares. El índice que establece poco riesgo, riesgo intermedio o riesgo alto dependerá de diferentes variables, entre las que se encuentran la cantidad de contagios en los últimos 14 días, si existe circulación comunitaria o son casos importados, y el estado de respuesta del sistema sanitario. Coronavirus se registró una disminución de casos en el AMBA. El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, informó que hubo una reducción de los casos en el área metropolitana de Buenos Aires, pero advirtió que la región sigue siendo un foco irradiador. Ituzango, Descalzo y Galmarini recorrieron obras de agua potable. El intendente y la titular de AISA recorrieron los trabajos realizados en el barrio gastronómico, que beneficiará a más de 6.300 vecinos. Luego de la visita, ambas autoridades firmaron un acuerdo para la eximisión del pago de tasas en los arreglos que realiza la empresa.